¿Te siguen gustando las mujeres menores que tú, bien menores que tú, o a tus 62 años? Ah, no, no, no. Directo a la vena. Son 79. Dime cuánto en el 62 años tienes, ¿no? ¿Cuánto yo tengo? ¿62? Sí, 50, 50. Bueno, o a tus 62 años, según los datos que yo tengo, ¿no crees que es mejor finalmente emparejarte con una mujer de tu edad o con menos diferencia de edad? ¿De mi edad? ¿Sí? No, yo no ando con vieja. ¿Y no crees que es una actitud finalmente? Bueno, ¿y tú pretendes tener una pareja estable para, no sé, para el resto de tu vida? Es que ella me ha casado cinco veces. Claro. Entonces, ¿quieres que tu pareja siga siendo una chica bastante mejor entre tú? No, mi pareja es de 30 años. ¿De 30? Pues tiene 62. No, otra pregunta de otra manera. Pero yo me considero de 30. Bueno, pero el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo te da para una chica de 30. ¡Déjale, Monse! A Monse, al callo. ¿Quieres salir conmigo esta noche? No. No tengo 30. Oye, me da el cuerpo, tengo pilas para rato, hay negro piñera para mucho rato. Ah, ya, ¿y con pastillita azul o natural? Con, de repente, con azulita. Ah, ¿con una pastilla azulita? De repente. Eso me gusta. Es muy bueno que los hombres acepten que usan pastilla azulita. Eso es bueno. Que las cosas cambien. Me gustó tu respuesta. Es verdad.